¿Te gustaría recargar con seguridad y al mejor precio tus Codpoints? Con AgroShops es sencillo, hacen la entrega al mismo día, cuentan con múltiples métodos de pago, una atención al cliente excelente, descuentos increíbles y sobre todo con mucha seguridad. Te lo certifica tu amiga Banexplay. Consigues el enlace en la descripción de este video. Bueno mi gente, volvemos con más contenido de Cod Mobile y es que hoy toca hablar sobre un video bastante solicitado por los amantes del Bar El Royale y también por los que andan volviéndose locos para conseguir sus últimas medallas Kurohana. Amigo, ¿cómo andas? Bien loco. Es por esto que hoy te traigo las 10 mejores armas para Bar El Royale en esta nueva temporada con las que además de llegar a leyenda también podrás tener la chance de obtener tu DRH legendaria y no ser la oveja negra de la comunidad. Quiero aprovechar para mandarles un gran saludito a Muchísimas gracias chicos por todo su apoyo. Les envío un besote enorme. Antes de continuar quiero darles las gracias a mi hermosísima comunidad por todo su apoyo. Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo y recuerda también activar la campanita de notificación para no perderte ningún contenido. Ahora sí, continuemos. En el puesto número 10 tenemos al francotirador de LQ-33. De las mejores armas para matar de una sola bala a largas distancias en caso de dar a la cabeza o en caso de que el rival tenga poco blindaje. Esto gracias a su poca caída de bala, poderoso daño y gran alcance. En mi caso recomiendo equiparle 100% su cargador de munición especial. Ya que esto le permite ralentizar a los enemigos para que en caso de no matarlos de una sola bala puedas matarlos más fácil con el siguiente disparo. Más que todo a los jugadores que de por sí tienen gran destreza y movilidad. Acá su clase para Battle Royale. En el puesto número 9 tenemos al francotirador M21. En esta posición usualmente coloco a la XPR-50 pero quise darle una oportunidad a este otro sniper ya que cumple un rol bastante similar gracias a su buena velocidad de disparo. Si se te complican mucho los francotiradores de un tiro y una baja como la de LQ-33 o buscas un arma bastante buena para muy largas distancias pero también con una buena movilidad y precisión la M21 es otra buena opción para ti. Acá su clase para Battle Royale. En el puesto número 8 tenemos a la cordai. De los subfusiles más versátiles para Battle Royale ya que además de servir como gran acompañante para fusil de asalto también puede ser muy útil como complemento de sniper. Todo gracias a su decente alcance de daño medio, alta capacidad de munición y buena precisión desde la cadera. Adicionalmente posee una buena velocidad de apuntado, alta cadencia y gran velocidad de movimiento a la hora de rushear. Por lo que si deseas llegar a leyenda y buscar un recambio para la CBR-4 esta arma es para ti. Acá su clase para Battle Royale. En el puesto número 7 tenemos a la nuevamente bufeada M13. Además de su gran desempeño en multijugador también ha tenido una gran mejora en el modo de Battle Royale ya que junto a su movilidad se le ha mejorado su estabilidad siendo ahora más precisa que antes. A día de hoy se considera como uno de los mejores complementos de sniper gracias a su decente alcance de daño medio, gran cadencia y excelente movilidad. Por lo que si buscas variar un poco de la FARC-1 la M13 es la mejor opción para ti. Acá su clase para la versión base y su clase para la versión mítica. En el puesto número 6 tenemos a la DRH. Si buscas un recambio para la AK-47 o la EN-2 créeme que la DRH es la mejor opción actualmente para ti. Más que todo gracias a su elevado daño. Su retroceso es fácil de dominar, cuenta con una excelente precisión y de medianas y largas distancias mata bastante rápido con una clase adecuada. Más que todo si se le coloca su cargador en movimiento de 25 o 30 balas. Aunque sí o sí te recomiendo que la utilices con la ventaja de cargador ampliado ya que para barrel royal siguen siendo muy pocas balas. Acá su clase para barrel royal. En el puesto número 5 tenemos a la Switchblade X9. Esta arma fácilmente puede ser el mejor complemento para fusil de asalto en el barrel royal ya que posee buen daño, alta cadencia, gran movilidad y excelente precisión desde la cadera. Lo que te puede servir para rushar como un completo pro player. Al igual que con la DRH recomiendo sí o sí ponerle cargador ampliado tanto en los accesorios como en sus ventajas, ya que sus balas suelen ser muy pocas y para recambio de la Cucu 9 o la CX9 va perfecto. Acá su clase para barrel royal. En el puesto número 4 tenemos a la Grau 5.56. Si bien esta arma fue nerfiada en alcance, aún mantiene un excelente time to kill tanto de corta como de mediana distancia con los accesorios adecuados, siendo bastante útil como complemento de Sniper. Si tienes su versión mítica con su mira más cómoda sentirás que matas más rápido y adicionalmente tiene una gran cadencia, buena movilidad y buen daño, siendo un recambio perfecto para el meta de la AK-117. Acá su clase para la versión base y su clase para la versión mítica. Como menciones honorables, tenemos a varias de las armas que aunque no estén dentro de este top, también se consideran armas meta para el barrel royal. Estas son la EM-2, la XPR-50, la Cucu 9, la AK-117 y la CBR-4. En el puesto número 3 tenemos a la AK-47. Si bien tuvo un bufeo esta temporada, solo fue para el modo de multijugador. Sin embargo, se mantiene como uno de los mejores fusiles de asalto en cuanto a daño dentro del juego, deleteando súper rápido a sus rivales pese a su baja cadencia. Al ser un fusil de alto calibre, también posee un gran alcance de daño, excelente velocidad de bala para matar más rápido a largas distancias, elevada precisión al apuntar, casi nulo retroceso lateral y fácil control de retroceso vertical con una buena clase equipada. Acá su clase para barrel royal con la versión base. Y su clase para la versión mítica. En el puesto número 2 tenemos a las escopuercas HS0405 y KRM. Sin lugar a dudas, las dos mejores escopetas y armas de muy corta distancia, ya que desde la cadera y en lugares súper cerrados siguen mandándote a dormir de un solo disparo al pecho o a la cabeza. Lo único malo es que también dependes mucho de tu movilidad, ya que aunque tengas estas dos armas y eres algo estático, no tendrás nada que hacer contra otros jugadores más ágiles que también lleven estas armas equipadas. Así que te recomiendo practicar tu agilidad y precisión para que ganes tus PVPs. Acá la clase para el royal para la HS0405 y la clase para la KRM. Llegamos al top número 1 y tenemos con nosotros a la O.D. De esta arma no hay mucho de qué explicar, ya que todos o la gran mayoría estarán de acuerdo conmigo sobre que actualmente es el mejor fusil de asalto para largas distancias en el modo de barrel royal. Pese a su baja cadencia, la O.D. cuenta con una gran velocidad de bala para matar rápido de lejos, decente precisión, el daño más destructor en su categoría y fácil control de retroceso vertical siempre y cuando se le equipe una clase adecuada. Si lo que buscas es un recambio para la EM-2, la O.D. es la mejor opción para ti. Y al igual que con varias de las armas de este top, recomiendo sí o sí equiparle cargador ampliado. Acá su clase para el royal para la versión base y su clase para la versión mítica. ¡Y listo, mis fieles! Hasta acá el video del día de hoy. Si te ha servido de ayuda y te ha gustado, por favor déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte activando la campanita de notificación para estar al tanto de más contenido así. Sin más nada que decir, yo me despido. Les envío muchísimos besos y hasta la próxima. ¡Adiós!